Hola, buenos días a todas y a todos. Soy Leire y trabajo en la Fundación Ecología y Desarrollo. Estoy aquí porque quería contaros un proyecto que estamos poniendo en marcha en el barrio Oliver y es la creación de Oliver Comunidad Energética. Igual algunos no sabéis lo que es una comunidad energética, porque de hecho esta va a ser la primera comunidad energética de todo Zaragoza y va a estar en el barrio Oliver. Bueno, Oliver Comunidad Energética va a tener dos grandes grupos de actividades, por así decir. La primera, se va a colocar una planta fotovoltaica en el tejado de la parroquia San Pedro Apóstol, en la plaza Lolita Parra. Esta instalación de paneles fotovoltaicos va a producir energía renovable, ¿no? La energía fotovoltaica es una energía de origen renovable, produce electricidad gracias a la luz del sol. Esta instalación, lo que tiene de novedoso, lo que tiene de bueno para el barrio, es que es una instalación colectiva, una instalación comunitaria. La electricidad que se produzca la van a consumir familias y entidades del barrio, ¿vale? Electricidad que se produzca en la plaza Lolita Parra y que consumirán familias y entidades del barrio. Y el segundo grupo de actividades que va a ser, va a ser la puesta en marcha de una oficina de la energía. Esta oficina de la energía pretende que en Oliver, todo el mundo, mayores y pequeños, sepáis un montón de cosas sobre cómo usar la energía de forma eficiente, cómo funcionan las energías renovables y un montón de cosas más relacionadas con la energía. Charlas, talleres y otro tipo de actividades. Y diréis, ¿y para qué nos cuentas esto? Pues bueno, la idea que hemos tenido es que esta comunidad energética, que se llama Oliver Comunidad Energética, va a tener un logo, ¿sabéis, no? Como muchas empresas, como muchas entidades y como muchos proyectos. Y queremos que participéis, que propongáis el logo que querríais para este proyecto que se está montando en el barrio. Por resumir un poco, para que tengáis idea de ese logo, ¿no? ¿Qué elementos puede tener? Es un proyecto nuevo en el barrio Oliver. Es un proyecto que conlleva la instalación de una planta fotovoltaica de energía renovable, comunitaria, colectiva, que se va a producir para que muchas familias consuman. Y va a haber actividades relacionadas con la energía. Espero que con estas pautas estéis en disposición de diseñar un logo chulísimo que pueda ser utilizado en la página web del proyecto, en carteles que se pongan por el barrio y demás. Os animamos mucho a participar. Podéis hacerlo tanto en formato papel, dibujando y pintando un logo y entregando en vuestro cole o en vuestra entidad. O el que se entreva puede hacerlo también en formato digital, utilizando las distintas herramientas. Tenéis más información aquí, en el texto que viene abajo en esta web, donde podréis encontrar los plazos, dónde entregarlo y un correo electrónico y un teléfono por si queréis plantear vuestras dudas. Esperamos que la participación sea enorme, porque el proyecto es enorme. ¡Un abrazo!